Hola y que tal mis amigos espero esten teniendo un buen día, yo estoy teniendo un día fenomenal Conversemos un poco hoy sobre el área de investigación 95L que fue decretada hace dos días por el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos Esta área de investigación o este disturbio se originó en una onda tropical fuerte que salió hace unos dos días y medio, casi tres días de las costas africanas Desde que este sistema salió se comportó con abundantes tormentas, lluvias, chubascos mostrando síntomas de organización desde un inicio Por tanto, y por análisis de satélite, el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos inicialmente le dio un potencial ciclónico de un 20% ¿Por qué un 20%? Sucede que inicialmente los valores de ensayadura vertical del viento estaban bastante fuertes Esto es un indicador negativo para el desarrollo ciclónico de cualquier organismo No obstante, en las últimas horas estos valores de ensayadura han disminuido como pueden apreciar en las imágenes que les muestro ahora mismo de fondo donde se puede apreciar en color verde toda el área de ensayadura débil que se encuentra alrededor de este sistema Pues bien, este sistema podría convertirse en las últimas horas en un ciclón potencial ¿Por qué? Analicemos y veamos las imágenes a continuación Podemos observar una imagen donde se puede apreciar la convergencia del viento en niveles bajos Si observan estas imágenes están encontradas en lo que sería este disturbio Esto indica que los vientos de niveles bajos están convirtiendo y tendiendo a circular en niveles bajos Esto podría ser indicador de la formación de un centro de bajas presiones en el seno de esta activa y fuerte onda tropical que actualmente es el disturbio 95L En caso de formarse una tormenta tropical en el seno de este disturbio tendría el nombre de Josephine y sería la tormenta tropical número 10 de la actual temporada ciclónica Ahora bien, analicemos mejor el ambiente en el que se encuentra este sistema para un futuro desarrollo Primeramente vimos el comportamiento de las estrelladuras verticales del viento que actualmente es favorable Pero, te preguntarás cómo se comporta el aire seco que rodea este sistema Bien, si apreciamos en esta imagen podemos observar que el aire seco se encuentra al norte de esta tormenta Esto significa que no está dentro de su circulación y por lo tanto este sistema está aislado de este aire seco que lo rodea y conectado al trot monzónico o a la zona de convergencia intertropical que le aporta abundante humedad En cuanto al combustible dígase la temperatura que rodea este sistema podemos apreciar Como se encuentra inmerso en temperaturas de 28 grados celsius y hasta 29 grados celsius Pero en su avance hacia el oeste se irá encontrando con aguas que cada vez son más cálidas Mientras no se aproxima al caribe las temperaturas serán mucho más cálidas Encontramos con temperaturas de 29 y hasta 30 grados celsius en las capas oceánicas Esto es suficiente combustible para estos sistemas Ahora veamos un panorama más amplio en cuanto a la estrelladura vertical Ahora podemos apreciar que todo el atlántico en el que se encuentra este sistema El área circundante de este sistema posee valores de sacadura vertical bajos Por debajo de los 25 nudos Estos son vientos que en kilómetros por hora están por debajo de los 40 a 45 kilómetros por hora Esto no es más que la diferencia del viento entre alturas de 2 kilómetros Y hasta los 10 kilómetros Esta diferencia es lo que da estos valores de sacadura vertical La diferencia del viento es de tan solo 40 kilómetros por hora En las próximas semanas estos valores se podrían incrementar No obstante estos sistemas lo más complicado es saber si se forman o no Por esta razón del incremento de las estrelladuras durante los próximos días Es que aunque se forme esta depresión o tormenta tropical No debe intensificarse mucho Y por eso la mayoría de los modelos de intensificación Están dando este sistema como una tormenta tropical Algo fuerte O en caso de algunos modelos específicos como el chip Lo elevan hasta la categoría de huracán de categoría 1 Pero son los menos Todo parece indicar que va a ser una tormenta tropical en los próximos días No obstante habrá que vigilarlos porque todos estos datos iniciales pueden cambiar Y podría alterarse la salida final Como siempre les digo estos modelos no pronostican estos modelos Simplemente dan una salida matemática Y nosotros realizamos la interpretación de acuerdo a las condiciones ambientales que hayan en un momento dado Y ahora mismo tal vez te pregunten en caso de que se forme esta tormenta tropical Si amenazaría al Caribe Dígase Puerto Rico, Dominicana, Haití, Jamaica, Cuba O el grupo de las Antillas Menores Pues bien esto realmente y hasta esta hora No es posible saberlo porque Es que aunque pueden observar estos modelos de supuesto movimiento de esta área de investigación Esto lo que indica es el movimiento del sistema y no de la región central ¿Por qué? Porque todavía no hay una región central definida de este sistema Si el centro se forma más por encima Estos modelos se correrán más por encima Si se forma más por debajo Estos modelos se correrán más hacia abajo Y el sistema podría entrar al Caribe Por eso es que no es aconsejable hacer puntos de trayectoria de un sistema que aún no se ha formado Por tanto habrá que vigilar este sistema Ya que hay mucha incertidumbre sobre todo en su futuro movimiento Durante esta madrugada lo que fue estimado como la región central de este sistema Se estimó en los 10.1 grados norte y 31.5 grados por este Esto queda cientos de kilómetros al suroeste de las islas Cabo Verde Y a miles de kilómetros aún del grupo sur de las Antillas Menores Algo muy interesante en este sistema es su radio de circulación Es que es un sistema que es de un tamaño mediano Tirando a ser un organismo bastante grande Hay que ver, hay que esperar cuando se desarrolle Si se desarrolla, como se va a comportar Por tanto, los exortos a mantenerse informados La zona actualmente tiene un porciento de probabilidad de 60% de ser un ciclón tropical En las próximas 24 a 48 horas Por lo cual estará siendo vigilado por el Centro Nacional de Huracanes Y todos los organismos nacionales de meteorología de la región Sin más, espero este video le haya resultado interesante Si te gustan este tipo de video apóyame con tu pulgar arriba Comparte este video para que le lleguen información a otras personas Activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones Que puedan salir de este sistema tropical Y sin más, como siempre, yo soy Ariel Nature de Salinas Aquí en Meteorología desde Cuba siempre Tras la pista del desastre Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video